Ahorro fin de mes Carrefour hasta el miércoles. 35% de descuento en marcas seleccionadas de quesos fundidos y jabón para la ropa. 25% de descuento en marcas seleccionadas de leches y desodorantes corporales. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y cervezas. Descarga la Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. Ahorro fin de mes Carrefour hasta el miércoles. 35% de descuento en marcas seleccionadas de quesos fundidos y jabón para la ropa. 25% de descuento en marcas seleccionadas de leches y desodorantes corporales. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y cervezas. Descarga la Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos.